XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Tela Reportaje, edición 21771 En recuperación reportan al exrector Ramón Figueroa tras una cirugía Luego que delincuentes le amputaran la mano en la carretera Teapa Ayer comenzaron a operar en el estado dos de los seis arcos, detectores de placas para ubicar autos robados, informó Seguridad Pública Se actuará con toda energía en futuros casos de justicia por propia mano, reiteró el gobierno del estado La Secretaría de Seguridad Pública remarcó que no debe criminalizarse a todo Tamulté de las Sabanas por el linchamiento del fin de semana porque quien actuó fue solo un grupo Volvió a incendiarse la Laguna del Negro, las llamas amenazaban los edificios de Casablanca, pero bomberos lograron sofocarlo a tiempo Una persona fue hallada sin vida en los cañales que se quemaron en el ejido Zapotal Cárdenas Una camionata hacia Plaza de Armas por el Día del Trabajo realizaron agremiados al CITED, exigieron cese al hostigamiento y solicitaron la revisión de las condiciones salariales Con una marcha, integrantes de diversos sectores productivos de la entidad exigieron al gobierno respeto a sus derechos laborales El Frente Sindical Campesino Indígena Social y Popular de Tabasco también marchó por la reivindicación de los derechos de los trabajadores En tanto, la marcha oficial conmemorativa al Día del Trabajo la encabezó la FETO de las autoridades del gobierno El gobierno estatal ha sido tolerante y respetuoso de las manifestaciones, señaló la Secretaría de Gobierno ante las otras marchas que se realizaron por el Día del Trabajo El diputado Martín Palacios encabeza la propuesta para permitir la privatización del agua tabasqueña y ofrecer facilidades para implementar el fracking en la entidad, acusó el Frente Sindical Campesino El líder de la sección 48 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Jorge Herrera, confirmó que fue cubierto el 98% de los adeudos que tenía el gobierno estatal con ellos Ayer fueron inaugurados con Sabor a Feria los pabellones de Jalapa y Jalpa de Méndez A partir de hoy hasta el 4 de mayo, los ciudadanos podrán formular preguntas para el primer debate entre los candidatos al gobierno, indicó el IEPC La multe de las sabanas es una de las zonas identificadas donde podrían presentarse conflictos durante la jornada electoral, admitió el gobierno del estado Se definió, la perredista María Estela de la Fuente reveló que apoyará a la priista Gina Trujillo Tras el primer debate presidencial, Andrés Manuel López Obrador mantiene una intención de voto del 48% y una ventaja de 18 puntos sobre Ricardo Anaya Si se sumen a su campaña, sería bueno que él dijera que se va a sumar a otro candidato, sostuvo Jaime Rodríguez el Bronco José Antonio Mez dijo que no dejará que se entregue el gobierno de México a quien destruye las inversiones y pone en riesgo la confianza en el país Los empresarios han querido elevar el salario mínimo en México, pero Hacienda se los ha prohibido, criticó Andrés Manuel López Obrador En la administración de Enrique Peña creció el empleo, pero también se deterioró la capacidad adquisitiva, criticó Ricardo Anaya El presidente Enrique Peña estimó que su administración terminará generando 4 millones de empleos Por cierto, Peña Nieto se reunió a puerta cerrada con legisladores federales del PRI, el Verde y Nueva Alianza Habló de la elección que viene, la mejor alternativa ya saben quién es, les dijo 7 de la mañana, 4 minutos en los deportes Real Madrid avanzó a su tercera final consecutiva en la Champions Los campeones tras el empate a dos goles ante el Bayern Múnich y la Roma Intentará otro milagro en el Olímpico contra el Liverpool Arranca la liguilla con el Pumas América y Xolo Rayados Será la fase física de venta de boletos del Mundial que ya inició Mientras tanto en el béisbol de grandes ligas Señor Roberto Osuna logró su octavo salvamento En la victoria de los azulejos de Toronto, 7 a 4 sobre los mellizos Los Yankees blanquearon a Houston, 4 por 0 Kansas derrotó Tinto en sangre a Boston, 7 carreras por 6 Y San Diego a San Francisco, 3 carreras a 2 En la Liga Mexicana de Béisbol volvieron a caer los Olmecas ante los Bravos de León Ahora 6 carreras a 1 Campeche en duelo de carreras le ganó a los Diablos 13 carreras a 12, Yucatán 9 a 4, Oaxaca, Quintana Roo 6 a 5 A Puebla, Monclova, Paleaguas Calientes, 15 carreras a 4 Durango 7 a 6, a 2, Laredo, Saltillo, Cayón, Telaguna 5 a 4 Y Monterrey le ganó a la Tijuana 10 carreras a 1 Olmecas de Tabasco dejó en libertad al pitcher César Valdés Tony Guzmán se incorpora al equipo Y Frank Díaz podría estar listo para enfrentar a los Diablos el fin de semana Y murió el luchador Universo 2000 Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México